Con prudencia, cuidándose y de a poquito, esto no se sale de a golpe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 либо de este proceso pandémico y ha generado innumerables situaciones imprevistas porque hay un desconocimiento manifiesto, la experiencia ha sido haciendo día a día. Pero en nuestra provincia de Córdoba hemos tenido un proceso previo a la pandemia en cuanto a lo que hace a la cuestión de la salud pública, que nos permitió rápidamente reconvertir el sistema hospitalario y poder en definitiva ayornarlo a la necesidad de la pandemia. Esto fue la reconversión, por ejemplo, del polo sanitario en donde se lo tiene totalmente dispuesto para atender el problema del COVID, la incorporación de los hospitales del interior y toda una inversión previa que el gobierno había hecho. En definitiva, en esto yo quiero ser muy claro, el gobierno ha hecho una fuerte inversión en reacomodar algunos aspectos de equipamiento, pero en cuanto a la infraestructura edilicia, el gobierno de Schiaretti había incorporado innumerables servicios críticos que incorporándole el ventilador, el respirador y digamos el monitor y la bomba de infusión transformábamos una cama común en una cama crítica, a tal punto que hoy la provincia está con cerca de 900 unidades críticas con respiradores a nivel provincial y que en definitiva representan un número ligeramente superior al que tiene el sector privado. Sumado al sector privado, Córdoba, desde el punto de vista de las unidades críticas, es una de las que mejor performance tiene en el orden nacional porque estamos cerca de las 1.600 unidades críticas entre el sector público y privado. Lo que pasa es que el escenario fundamental hasta ahora se ha dado a nivel territorial, en donde la provincia ha actuado precozmente en la contención de los brotes, con este esquema de contener y focalizar la atención de los brotes que nos permite convivir en una ciudad como en Córdoba o en otra, como es mi ciudad de Uncativo, con un brote llevando adelante una estrategia focalizada de atención de los casos y llevando un trabajo muy importante también en cuanto a los hisopados y a lo que significa la elaboración del árbol epidemiológico y el seguimiento de los casos. Que eso es importantísimo porque pensemos que vamos a tener que convivir con el virus por mucho tiempo. Yo no me preocuparía tanto por el pico como por la permanencia y la convivencia de Argentina y las provincias con el virus, ¿no? Por todo, a propósito de esto que decía usted, esto se ha reflejado en la cantidad de camas, en la ocupación de estas mismas, que en Córdoba apenas llega al 6%, y que ha llevado a algunos opositores o anticuarentena a plantear que se está exagerando con las medidas preventivas que la provincia, digo esto en relación a las repercusiones económicas que esto trae, teniendo en cuenta la cantidad de ocupación de camas que esto trae. Hay una opinión ahí de la oposición que parece ir en contra de lo lógico, ¿no? Obvio, yo en esto quiero ser muy claro. La eficiencia del sistema sanitario en su programa de ejecución sanitaria en el medio de la pandemia, de esta epidemia, se ve en la precocidad de la tensión de los brotes. Si usted atiende precozmente un brote, además de contenerlo más rápidamente, está previniendo la posibilidad de necesitar camas críticas. ¿Por qué? Porque usted toma precozmente el caso del COVID del infectado, atiende sus contactos en estrechos, sigue, digamos, el árbol epidemiológico, lo atiende en su domicilio. Yo le doy el ejemplo de mi ciudad de Uncativo. Nosotros hoy estamos ligeramente superando los 200 casos y hemos tenido en un momento alrededor de 800 personas aisladas desde el 20 de julio a esta parte en sus domicilios. Esas personas que están aisladas en sus domicilios, que son convivientes de los contactos, de las personas infectadas con COVID y contactos estrechos, son todos los días telefónicamente comunicadas para precozmente saber quién tiene síntomas. Y vea usted que la regla de que aproximadamente un 15, un 18% de las personas que están padeciendo en una comunidad un brote y se enferman requieren internación, es una lógica que se da en todos lados. Entonces, si usted actúa precozmente, puede internar rápidamente, puede además trabajar rápidamente en disminuir las consecuencias de la enfermedad. Doctor, siguiendo la pregunta que hizo mi compañero aquí, algunas expresiones de la oposición, digamos, rechazando algunas medidas que buscan en definitiva bajar la cantidad de contagios o evitar que se amplifiquen los contagios en la provincia. ¿Es una postura, es una puesta en escena de las figuras políticas de la oposición, ya sea a nivel provincial o nacional? ¿O usted cree que definitivamente piensa en eso? ¿O es una postura estrictamente política? Bueno, establezcamos dos escenarios. Un escenario de, digamos, la preparación para enfrentar la pandemia, que fue el que se vivió desde el 20 de marzo hasta que llegamos ahora a nivel nacional, en donde hoy se han denunciado 8.771 casos nuevos, con 162 fallecidos, con un total de casi 7.563 fallecidos hasta esta parte, y los brotes que tenemos en la provincia de Córdoba, en el interior provincial, en donde paso rápidamente a decirte el informe de hoy, Marcos Juárez, departamento, 694 casos, Río Cuarto, 603 casos, Tercero Arriba, 462 casos, Punilla, 200, Carlos Paz, 108, Río Segundo, 261 casos. Digo para mencionar algunos de los departamentos y también la realidad que tenemos en el departamento de Punilla. O sea, hoy lo que estamos es enfrentando los brotes, conviviendo con los brotes. Por lo tanto, uno no puede hablar de la teoría de la pandemia, sino que tiene que hablar de la convivencia con los brotes, en donde ahí los gobiernos locales tienen un rol fundamental. Por eso también hemos diseñado el mecanismo de los corredores sanitarios con la posibilidad de que esos corredores cabalguen sobre los nuevos brotes, que es lo que pasó en mi ciudad de Honcativo, cuando enarmolamos el primer esquema de seguimiento, digamos, del corredor sanitario de Honcativo, que comienza en el límite de Villa María y termina en la localidad de Luque, en la Ruta 13, ¿verdad? Y ahí hay que desarrollar una política estratégica de desarrollo de lo que es el gobierno local en lo que hace el control del brote. Usted ve que bioquímicos que trabajan en el sector privado, voluntarios que están a nivel, digamos, de las comunidades, bomberos voluntarios, voluntarios y voluntarias jóvenes y adultos que se suman para armar esos coelocales en donde se arman las mesas, que después tienen que hacer el árbol epidemiológico y trabajarlo. Entonces yo soy pragmático en ese sentido. Creo que más que hablar de la ideología o de la teoría de la pandemia, hay que hablar de realidades porque vamos a tener que convivir con esta realidad hasta que no tengamos vacunas y medicamentos efectivos y específicos. Calculemos con una mirada optimista un año más, pregunto, ¿no? ¿Un año más? Un año más. Esto es lo que uno tiene que aprender a convivir y tratar de que las actividades en las localidades se desarrollen al máximo posible, que es la política que estamos tratando de desarrollar desde el gobierno provincial y por indicación del gobernador. Fortuna, ¿existe la inmunidad de rebaño? Que es algo que hemos escuchado hablar a muchos opositores, como decía bien Andrés, decir, bueno, en realidad hay que liberar todo porque la inmunidad de rebaño es lo que nos va a salvar. ¿Existe eso? Porque hay muchos especialistas que dicen que eso no existe. No, sí, la inmunidad de rebaño existe, pero cuando usted la provoca fundamentalmente con una vacuna y cubre una cantidad de personas que hacen de que en el entorno de una comunidad se crea como una supuesta muralla que evita, ¿no es cierto?, de que se pueda difundir y propagar una enfermedad de infecto contagiosa. Claro, pues esto no se va a dar liberando todo, ¿no? No se va a dar liberando todo. Claro, la teoría de la inmunidad de rebaño que se ha ejercitado en algunos países europeos o en algunos latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, es en donde usted deja expuesta la población a su suerte y el virus ahí hace estrago, ¿verdad? Que eso también se ha visto por la... Entonces, bueno, la vacuna es la garantía y está comprobada la inmunidad de rebaño porque una de las cosas fundamentales por la cual la humanidad ha podido sobrevivir a las enfermedades de infecto contagiosa y a las epidemias ha sido la vacuna. A pesar de que hay movimientos antivacunas en todo el mundo que son muy dañinos para una política sanitaria eficaz, ¿no? Fortuna, la última respecto a la salud estrictamente. Y aprovechamos, por supuesto, porque usted es... O fue hasta hace seis, ocho meses el ministro de Salud y sé que es muy escuchado en el actual ministerio que conduce Diego Cardoso. ¿Tiene algo para cuestionar, digamos, en el manejo, en el tratamiento de esta pandemia? Por más que sea desde el punto de vista comunicacional, doctor. ¿Hubiera tratado usted de otra manera esta cuestión? No, no, en esto hay que mirar la realidad con mucha humildad, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo. En el mundo, en los países desarrollados, en aquellos que han sido un ejemplo en la salud pública, como nosotros mismos, a nivel de nuestro país o de nuestra provincia, siempre hay cosas que mejorar. Los que pensamos desde el punto de vista positivo en lo que hace a la cuestión de las políticas sanitarias, siempre se nos aleja el horizonte, ¿verdad? Porque en la medida en que vamos obteniendo resultados, siempre tenemos una nueva meta. Pero bueno, yo quiero ponderar la acción que se ha venido llevando adelante. En principio, digamos, por el acompañamiento que hemos tenido de todos los cordobeses, tanto en la capital como en el interior, el haber tenido también la comprensión y la tolerancia para admitir los errores que se cometen siempre, ¿verdad? Porque uno, insisto, humildemente está aprendiendo. Pero el resultado es muy eficaz. Porque ustedes fíjense, hoy tenemos 122 personas. Hoy, ahora, tenemos 122 personas internadas en el servicio de salud pública. Y efectivamente, digamos, cuando usted tiene 6.797 casos de COVID y usted ve la incidencia, y además de que tiene el 50% de estos casos recuperados, obviamente que estamos en un proceso de crecimiento. Yo en esto quiero ser claro. No hablo de un pico. Hablo de que estamos en un proceso de crecimiento y la visión es de la convivencia que vamos a tener que tener de aquí. Usted me dirá, en el mes de septiembre sí, en el mes de noviembre sí, en el mes de diciembre sí. ¿Por qué? Porque el virus ha demostrado que el clima lo afecta muy poco en su virulencia y en su capacidad potencial de contagio. Por lo tanto, el método es tratar de mantener las actividades abiertas en todas las comunidades, ser muy eficientes en el tratamiento del brote. Para eso hay que articular, los gobiernos locales tienen un rol fundamental a partir de ahora, 427 municipios y comunas. Imaginate vos en el interior. Nosotros en el interior tenemos que desarrollar nuestra propia estrategia de atención primaria de la salud, organizándonos con los recursos humanos que tenemos, que son valiosos y que son cuantiosos, y que a mí me ha permitido este trabajo del interior. Yo he estado acompañando también el despliegue en Río Cuarto y en otros departamentos, con Diego Armada, con quien hicimos la primera experiencia de control de un corredor sanitario acá en mi departamento, que lo conozco desde hace mucho, Diego. Y bueno, hemos trabajado en ese sentido, y la estrategia debe ser esa, organizar la comunidad en función de esta demanda si queremos que la gente pueda convivir tratando de mantener la mayor cantidad de actividades posibles. Bien, Fortuna, en el ámbito político ¿ha significado un desgaste grande para el gobierno esta situación? ¿Cómo se observa desde el gobierno cómo ha reaccionado la sociedad ante ciertas restricciones, ante las situaciones que son, a ver, lógicas dentro de la pandemia, pero que en muchos sectores, bueno, hay quejas y hay situaciones que después escapan a lo que puede llegar a pasar, como sucedió con esta chica con Solange, que bueno, con el tema de protocolo demasiado rígido, generó este tipo de situaciones. ¿Cómo observan ustedes desde el gobierno esta situación? Siempre muy atentos y tratando siempre de enmendar los errores que se pueden cometer, pero en esto yo quiero ser también muy objetivo. Creo que para poder observar el resultado de un proceso epidémico, también a nivel, digamos, del tiempo, ¿verdad?, que pueden ser muy objetivas y valoran después de pasado el evento cuál fue el comportamiento de todos los actores que pueden influenciar en un resultado. Por eso, yo en ese sentido creo que hay que estar tranquilos, convencidos de que se está haciendo todo lo posible y siempre escuchando para aprender y poder corregir algún error que se da, obviamente, siempre cuando uno hace cosas. Quienes gobiernan tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas. La oposición, por lo general, asume un rol crítico o hipercrítico o a veces excesivamente crítico o a veces descalificante de las acciones que hacen los gobiernos. Pero, fundamentalmente, a lo que hay que apostar es a mejorar todos los días. Y ese es el espíritu que tiene el gobernador y el que pretende de todos nosotros que también colaboramos. Pero nosotros creemos que es muy importante el rol de la comunidad, de la gente en todo esto. Por eso, nuestro agradecimiento al acompañamiento, que yo lo veo en el interior, cuando uno explica, cuando las cosas... La gente termina por comprender y sumarse, que esto es muy valioso. Doctor, la última. Esta situación a nivel político también demandará un gasto, una inversión, digamos, también que no había estado contemplada para este año. ¿Puede perjudicar esta situación en cuanto al presupuesto, a lo presupuestario, en cuanto a la gestión de lo que vendrá, de lo que queda de la gestión Schiaretti para los próximos tres años? No, de ninguna manera. ¿La puede condicionar? Se han reasignado las partidas. Obviamente que el impacto de la pandemia en el sistema económico, no solo por la inversión que significa adicionar en el sistema de salud pública, que quien tiene la principal responsabilidad de poder llevar adelante un proceso de contención de una pandemia, como se está demostrando en Argentina también, ¿verdad? Eso tiene mucha importancia, pero de ninguna manera implica, porque es reasignar recursos dentro de lo que son las prioridades que tiene una gestión de gobierno, en donde la salud pública y para nosotros también la posibilidad de ir reactivando la economía, siempre teniendo en cuenta la producción, el comercio, el trabajo, la posibilidad de ir también generando en la gente una vuelta a la normalidad. Que en eso quiero ser claro y yo lo he repetido muchas veces. Entonces, para poder flexibilizar y para poder volver a recuperar una vida lo más normal posible, es imprescindible una mayor responsabilidad individual y social y que el Estado sea más eficiente en el control también y en ayudar a que las comunidades asuman este rol. Hemos tenido que aprender a saludarnos distinto, a manejarnos en una reunión de una manera diferente, a hablar de una manera distinta, a cuidarnos y a higienizarnos de una manera diferente también. Y todo esto conlleva un proceso de aprendizaje que yo creo que se va a ir incorporando progresivamente en las personas y en las comunidades. Y en eso hay que apostar, porque siempre hay que creer que se puede mejorar. Y ojalá que nuestro país y también nuestra provincia pueda retomar como cada una de las ciudades. Ustedes están en una ciudad eminentemente turística. Nosotros estamos muy preocupados por el turismo a nivel provincial. Es una de nuestras principales fuentes de ingreso y obviamente es un desafío también ver cómo vamos a recomponer esa actividad. Bien. Fortuna, le agradecemos el contacto. Ha sido muy atento. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto comunicarme un saludo a los vecinos de Carlos Paz y del Valle de Pugnillo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Ahí estaba Francisco Fortuna, el legislador provincial, hablando fundamentalmente sobre salud, lo que implica esta pandemia a nivel sanitario y también a nivel político de cara a futuro también. A mí me quedó una frase de Fortuna que dijo vamos a tener que convivir con esto un año más siendo optimistas. Sí. Con lo cual, bueno, tenemos para largo. Tenemos para largo. Y también atravesando, o esto demandará, atravesar una temporada de verano para Carlos Paz. Con el virus presente. Con el virus presente y en circunstancias todavía inciertas, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. Gracias por ver el video 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 De 3.500 a 5.000 millones de pesos Y la incorporación de 97 respiradores más Lo que da una capacidad total De 882 camas críticas en la provincia De 326 que teníamos al iniciar la pandemia Casi triplicando su número El gobernador pidió a todos los cordobeses Extremar las medidas preventivas Y actuar con responsabilidad social Para hacer frente a este virus Que azota al mundo Y que aún no tiene vacuna ni remedio El Consejo de Representantes Comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 Con sesiones ordinarias Todos los jueves A partir de las 18 horas Recordamos que en el marco De la emergencia sanitaria Las sesiones se transmiten A través de las redes sociales oficiales Para que todos los vecinos Puedan seguirlas en vivo Consejo de Representantes El programa Cerca Tuyo Asiste a más de 8.700 familias carlospacenses El gobierno de la ciudad Continúa trabajando Y apoyando a las familias carlospacenses Que atraviesan diferentes realidades Además de las asistencias psicológicas Talleres virtuales Jornadas de vacunación en los barrios Controles permanentes Y diferentes acciones de asistencia Algunas de ellas preexistentes Y otras que comenzaron a aplicarse A partir de la pandemia por COVID-19 A través del Plan Alimentario Municipal Cada mes Más de 1.900 familias Reciben una colaboración alimentaria Y son acompañados Por asistentes sociales Y profesionales del municipio Por otra parte Se entregan los módulos alimentarios Correspondientes Al programa provincial PICOR Y la sala CUNA Beneficiando a más de 2.300 familias Cuyos niños Asisten a los centros infantiles Municipales Y escuelas públicas Además Creamos la red online De acción social En la que junto a clubes E instituciones Detectamos las diferentes necesidades Que fueron surgiendo Por la pandemia Y colaboramos Con más de 4.500 familias Que no pueden realizar Sus tareas laborales A quienes se les entregan Alimentos no perecederos Y verduras Gobierno de la ciudad Municipalidad De Villa Carlos Paz Bien, segundo tramo De esta edición de Forum Ya estamos en contacto Lo estamos estableciendo En definitiva Con Orlando Ardú También legislador provincial Pero de la oposición Él es integrante Del bloque De Juntos por el Cambio Es dirigente De la Unión Cívica Radical Uno de los legisladores Que ya desde La Legislatura anterior Tenía un protagonismo Importante Y en el transcurso De los últimos meses Ha cobrado también Una incidencia Dentro de la oposición Más que interesante Sí, tengamos en cuenta También Que se ha disminuido La cantidad de legisladores Con lo cual Es importante La opinión de cada uno De los que están en la oposición Porque no son Muchas las voces Que se escuchan Exactamente Bueno, lo tenemos ya conectado Ardú A quien nos saludamos Buenas noches Orlando Andrés te saluda ¿Cómo va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va? Gracias por la presentación Gracias por atendernos Orlando Arranco inicialmente Con el tema incendios Que nos preocupa a todos Y usted propuso Que las penas Las multas Sean más importantes Para aquellas personas Que son causantes De este tipo de incendios ¿En qué consiste esta idea? Sí, la verdad que Más que todo Un proyecto Es una propuesta ¿No? Porque A ver Desde el plan provincial Del manejo Del fuego Sostiene Ya que Más del 90% De los incendios Tienen algún tipo De Intencionalidad O Negligencia O descuido De Por parte De los humanos ¿No? Entonces esto hace A que Empecemos A revisar Más que todo Cuál es la situación Que estamos pasando Y cuáles son las necesidades Que está pasando La provincia Con respecto A este tipo De incendios ¿No? Nosotros sabemos Perfectamente bien Que Los incendios Se producen Entre Entre mayo Y septiembre En que Seguramente Estos factores De la sequía Y de los fuertes Vientos Pero Hay que también Saber De que Hasta el día de hoy Estamos hablando Casi de 18.000 hectáreas Quemadas En la provincia Y también Me parece De que Hace falta No solo una prevención En este caso Llamémosle Algún tipo De mesa De trabajo O de gestionar El ordenamiento Llamémosle Así Del territorio Hablando Más que todo De la ley de bosques Que me parece Que es un tema De la cual Tenemos que retomar Sí o sí Hay algo Que hay que agravar Que son Las sanciones O las multas Me parece esto Porque insisto Casi Y yo no sé Si no es más Del 90% ¿No? La participación Del hombre En este tipo Ya sea por Negligencia Pero La verdad Que tenemos Que dar un basta O parar El tema De la irresponsabilidad Que pueden llegar A tener Algunos ciudadanos De la provincia De Córdoba Es por esto De que nosotros Dentro de lo que es La ley Estamos Dentro de lo que es El código De convivencia Ciudadana De la provincia Es que Pedimos De que se eleven Las multas Hoy hay una multa Por ejemplo De 50 Unidades De unidades Se llama Multas De seguridad Pública Sí Y se llaman Unidades De multa Que son 50 litros De nafta Por ejemplo Elevar esos 50 litros De nafta Por lo menos Al responsable A 150 Lo mismo Puede pasar En su momento Esta misma Es ampliar Los 120 días De arresto A 180 días De arresto Y también Ver la posibilidad De que en algún Párrafo aparte Que sé Que es de difícil La aplicación Ver la posibilidad De responsabilizar Al 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 Que hizo Este fuego Y responsabilizarlo De los gastos O los costos De los cuales Está teniendo No solo la provincia Sino La autoridad De aplicación En ese momento Ustedes me dirán Es muy difícil Todo esto ¿Por qué? Porque Casi siempre El que ocasiona A veces Lo ocasionan En forma Sabemos No Intencional Entonces esto hace A que El que ocasionó O el que lo agarran No es el verdadero Interesado en esto Que es increíble Que pasen Estos temas Ardu Consulta Y coincidiendo Con lo que decía usted De que El 90 O un porcentaje mayor De estos incendios Son provocados Y muchas veces Bueno Es por la cuestión Del hombre Digamos En la naturaleza No hay Excepto un rayo Que caiga al cielo Que no llueve hace bastante No hay nada Que prenda fuego Con lo cual Siempre Tiene que ver Con alguna incidencia Del hombre A veces Hasta tirando basura Pero Hay una sospecha Del gobierno ¿Qué podemos esperar O investigar o investigar Son investigaciones Entonces esto La producción De los suelos La pérdida Presente Y para estar presente Realmente Están 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 poniendo la vida Dejan la vida Ya sea policía Ya sea bomberos Ya sea algún tipo De funcionario Yo en eso Realmente Me imagino Y celebro De que sea así A mí me gustaría Prevenir Todo eso Antes de que Lleguemos A este tipo De situaciones Ardu Lo llevo directamente A la política Y a la unión cívica Radical ¿Se puede pensar En el 6 de diciembre Con todo esto Que nos pasa A los argentinos A los cordobeses De manera sucesiva Si no es Un asesinato Por parte De la policía Es Falta de contemplaciones Del COE En protocolos Si no tenemos Los incendios Y en este contexto ¿Se hace posible Pensar En la política Y en una Situación partidaria Tan compleja También Para la unión cívica Radical Que es tan Importante Para la UCR El 6 de diciembre Mire Yo creo que Tenemos que dividir Dos tantos Uno por un lado Es la situación Y creo que Lo hemos hablado Anteriormente Con ustedes Varias veces Es la situación De crisis sanitaria Que estamos Padeciendo Más de 160 días De cuarentena La situación Esto ha llevado A una situación Económica Y una situación Social En la provincia De la cual Ha ocasionado Este tipo De problemas Como Excepcionales Dentro de lo que Es la provincia Y sinceramente Y sinceramente Estoy viendo Un ejecutivo Como muy Llamémosle Obsesionado Más que todo Por este tema De la pandemia Y así con esto Hace a que El gobierno De la provincia Termine Siendo Más obsesión Por el tema De la pandemia Y no Humanizándose O tratando De ver la posibilidad De que Sea algo Más sensible Eso por un lado Pero esto no significa De que El país Y la provincia Siga En su situación Ya vemos Políticamente Ayer fue repudiable Lo que dijo Por ejemplo Dualde Esas son las cosas Que preocupan Y esas cosas A lo mejor Políticamente Son difíciles De descifrar Pero dentro De lo que es Nuestro partido El partido radical Es un partido Que viene sufriendo Una crisis Hace bastante tiempo Hay una conducción De la cual Muchos dirigentes No estamos de acuerdo Entonces Dada las circunstancias Y si teniendo La posibilidad Esto Hablemos realmente De lo que es Una interna O una O una vida Partidaria La democracia Partidaria Y más que todo En un partido Como es el radicalismo Es totalmente Muy democrática Dentro de nosotros Y no es que No estemos mirando El poco Nada más Que los radicales La conducción Radical Para lo que viene Es una herramienta Importante Porque al radicalismo Y en esto Tengo una definición Primero que no hay que Tenerle miedo A las internas Porque las internas Realmente A veces Hasta son saludables Pero para el 6 de diciembre Nosotros estamos Definiendo Un radicalismo Del cual Me parece De que hay que Fortalecerlo Porque se vienen Épocas De Juntos por el cambio Y de alianzas De las cuales Vamos a tener Que fortalecerlo No solo el radicalismo Sino fortalecer Las alianzas En el momento Que uno fortalece El radicalismo Fortalece las alianzas Por eso Yo por ejemplo Que soy el presidente Del bloque Junto por el cambio Soy radical Ahora siempre Lo que tenemos Que tratar Los radicales Es de que cualquier Tipo de alianza Que hagamos en la provincia O en la capital O hasta el último Pueblo que tengamos Tengamos la posibilidad Realmente De conducir Este tipo de alianzas Por eso A mí no me parece Para nada Descabellado Tener una interna El 6 de diciembre O una interna O si se llega A algún tipo de acuerdo Que no creo Porque las diferencias Son bastante Son bastante importantes La conducción actual Y no lo digo Puro y exclusivamente Por el presidente Estoy hablando De la conducción Del radicalismo Me parece Que ha cometido Muchos errores Y pocos aciertos A propósito de eso Ardu Perdón A propósito de eso La semana pasada De la misma manera Que estamos en contacto A través de Este medio Con usted Estuvimos con Ramón Mestre Y él dijo Que desde el 10 de diciembre Hasta ahora Le había servido Principalmente Para escuchar Y que en esa escucha Vislumbraba El futuro del radicalismo Y pensaba En un consenso Dejó abierta La puerta Para no tener Que llegar A una interna Y que bueno En caso de que no lograran Lograr este consenso Podían entonces Hacer la interna Ahora ¿La conducción En este caso? Yo me hice cargo Pero tampoco Yo no veo Un radicalismo De la cual Se haya dado cuenta De que realmente Ha sido La peor elección En la vida Del radicalismo De Córdoba Que hayan tenido Sacando un 8% En la capital Y casi No sé si llegó Al 15% En la provincia Entonces Acá no hay radicales Ni de primera Ni de segunda Somos todos radicales Entonces estas cosas Hay que entenderlas Y si la conducción No las entiende Y empezó a escuchar Según el presidente Bueno En buena hora Que empiece a escuchar Yo la verdad Que me parece De que hay gente distinta Hay gente que tiene Trabajar en forma horizontal De tener otro tipo De conducción Y de visión Sobre un radicalismo Totalmente renovado Esto no significa Que yo sea La renovación Yo tengo 58 años Pero si tengo Algo de experiencia Para tratar De conducir El partido O ser parte De algún tipo De conducción Pero También hay Mucha renovación Hay mucha gente Gente joven Gente que puede llegar A trabajar Y a llevar Al radicalismo Con una visión Totalmente distinta Yo Discrepo Bastante Con la conducción Actual Insisto Ardú Le preguntábamos Anteriormente En este mismo programa Al Legislador Fortuna Respecto al Presupuesto Con el que cuenta Hoy la provincia En un contexto De pandemia Seguramente Mucho más importante Del que estaba Previsto Para este año 2020 Y que La pregunta Hacia él Era si esto Podía condicionar La gestión De Schiaretti Pensando En los próximos Tres años A usted Como oposición Y al resto De los legisladores Tienen que hacer Un foco Especial Digamos En estos Presupuestos Que se vienen Digo Por gastos O inversiones Que pueda hacer El gobierno Que por allí No estaban considerados Y que podrían Deudarnos Por supuesto Como provincia Aún más de lo que estamos Nosotros Hemos acompañado En esta En esta pandemia Y en esta crisis Sanitaria Hemos acompañado Absolutamente Todos Todas las Decisiones Que ha tomado El Ejecutivo Desde la oposición Le hemos acompañado Así como Tenemos nuestras Diferencias Lógicamente Con alguna De las De las De las Decisiones Que ha tomado En todo caso ¿Hasta cuándo Se puede acompañar Una decisión De esta No, no Por ejemplo A ver Hay diferencias Nosotros Acompañamos Por ejemplo Lo acaban En una publicidad Y lo escuché Ya se van a 5 mil Millones de pesos El fondo Para el coronavirus Por eso Y de esos 5 mil millones De pesos Hay 1.500 Millones de pesos Que los acaban De Los acaban De gastar Apenas Apenas arrancó La pandemia Y que es Un pedido De informe Que hemos hecho Todos los bloques De la oposición Pidiéndole Saber Por qué Empiezan Estos temas De estos gastos En empresas Fantasmas Estas empresas Que las acaban De inaugurar Ahora En algún momento Hasta le han Comprado Una minería A ver Han gastado 1.500 millones De pesos En 10 empresas De las cuales No las conoce Nadie Y después Escuchamos Los funcionarios Diciendo De que bueno Ha sido El problema Del paracaidismo En ese momento Era La desesperación Por querer Por querer Tener Los productos Y los insumos Y estoquear Y por eso Hemos dejado Porque acá El Compre Córdoba Por ejemplo Algo que se lava En la boca A todos los funcionarios De la provincia No hubo En ningún momento En esta época De la pandemia Le han comprado A los mendocinos Le han comprado A los tucumanos Le han comprado A los santafesinos Le han comprado Hasta a un venezolano A ver Pero al Compre Córdoba Nada Entonces Yo pienso De lo que En eso Por ejemplo Nosotros no estamos De acuerdo Vamos a hacer Una comisión De la cual Vamos a hacer Una comisión De seguimiento En lo que respecta Al presupuesto Ha sido un alivio Me imagino Para la provincia De Córdoba Llegar a tener Algún arreglo A nivel nacional Con los fondos Y más que todo Con las deudas Una provincia Que está endeudada En dólares Es muy difícil Tratar de renegociarla Apoyamos la renegociación También En eso Para que Más que todo Para que los cordobeses Tengamos la posibilidad De no caer En algún tema De default Que sería Sería grave Para nosotros Ahora bien Lo estamos viendo No hay una obra No hay ningún tipo Sabémosle Por lo menos Gracias a Dios Hoy no están haciendo obras De las cuales Tomaban crédito Porque el crédito Era barato Una vez lo escuché Al ministro Jordano Decir esa barbaridad Tomaban crédito Porque el crédito Era barato Una locura Pero bueno Me imagino Que no va a ser fácil Para los años Que quedan Y más que todo Después de esta pandemia Seguir ordenando Esta provincia Y en esto Quiero hacer también Un poco De política No solo partidaria Sino en la provincia Estoy muy preocupado Porque veo un gobierno Totalmente ausente No lo veo El gobernador No veo Sus ministros ¿Ausente o silencioso? ¿Ausente o silencioso? Me parece que la preocupación Puede ser más que todo Por Del peronismo Pero veo realmente Un gobierno Totalmente ausente No 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 hay No están gobernando Yo les diría Que empiecen a gobernar No lo veo El gobernador No sé Reunirse Lo veo nada más Que en algunas Algunos spots publicitarios Pero Pero no es porque Tenga que salir A explicar algunos temas Para eso están los ministros Que de los cuales No explica nada nadie Tampoco el tema de Solange El tema de Blas Todos esos temas No los explica nadie Ahora Pero tampoco No solo que no lo explica nadie Sino que tampoco Vemos algún tipo de Todo se maneja A través del COE Y es como Insisto Y lo dije anteriormente Es como que lo veo Muy obsesionado Con este tema De los contagios Una cosa Que la verdad Que me parece No es para Para desestimarlo Ni desacreditar Ese tema Al contrario Yo creo que se están Ocupando Y nos estamos Ocupando todos Siempre he dicho De que en esto No hay colores políticos Pero me parece De que Este gobierno Tiene que empezar A tomar algún tipo De definiciones Y de prioridades Que ahora no la está teniendo Bien Ardú Muchísimas gracias Por el contacto No, por favor Ha sido un gusto Buenas noches Buenas noches Ahí estaba El legislador Sobre el final Arrancó con Las críticas más fuertes Haciendo este repaso Que hacemos siempre Desde un poco De las citas textuales De lo que van dejando Los invitados En nuestro programa Me quedo con dos Una interna Y una externa De lo que dijo Ardú recién A ver La interna Fue la peor elección En la historia El radicalismo Veo que muchos radicales No se han dado cuenta Con respecto a mayo De 2019 Y recién diciendo El gobierno provincial No está gobernando No solo no explican nada Sino que todo lo maneja El COVID Bueno Definiciones fuertes Que dejó Ardú En la entrevista Bien Nos vamos a encontrar La semana próxima Aquí por Canal 2 De Carlos Paz Televisión A las 21 horas Saludamos a la gente De la boquería Gracias por estar Con nosotros siempre Y a ustedes Por estar del otro lado El agradecimiento eterno Por acompañarnos Nos vamos Hasta la semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete!